Venimos a adorar al santo lugar Postrados en tu altar, Rey de Majestad Venimos a ofrecer el alma ante tus pies Rendimos todo a ti, Rey de Majestad Santo, Santo, Santo eres Dios Te cantamos Santo, Santo, Santo eres Dios Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Tú eres digno de nuestra adoración Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Tú eres digno de nuestra adoración Venimos a adorar al santo lugar Postrados en tu altar, Rey de Majestad Venimos a ofrecer el alma ante tus pies Rendimos todo a ti, Rey de Majestad Santo, 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 Santo eres Dios Te cantamos Santo, Santo, Santo eres Dios Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Tú eres digno de nuestra adoración Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Tú eres digno de nuestra adoración Tú eres digno, Señor Tú eres digno de nuestra adoración Tú eres digno de nuestra adoración Tú eres digno, Señor Tú eres digno de nuestra adoración Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Hoy te damos gloria, honra, cordero y león Tú eres digno de nuestra adoración Hoy te damos gloria, honra, poder oír el león Tú eres digno de nuestra adoración Tú eres digno de nuestra adoración Jesús, tu infinito amor Una gracia que no alcanzo a comprender Y yo viviré Y yo cantaré Tan perfecto Sin medida Tú llegaste Dando nueva vida Simplemente incomparable Tu amor sin medida Tu amor sin medida Fue solo por amor Que tomaste mi lugar en esa cruz Tu infinito amor Una gracia que no alcanzo a comprender Y yo viviré Y yo cantaré Y yo cantaré Tan perfecto Sin medida Sin medida Tú llegaste Dando nueva vida Tan perfecto Sin medida Tú llegaste Tú llegaste Dando nueva vida Y tu amor Me cambió Me rescató Y me salvó Y ahora Yo sé que Mi identidad Está en él Está en él Y tu amor Me cambió Me rescató Y me salvó Y ahora Yo sé que Mi identidad Está en él Tan perfecto Tan perfecto Sin medida Tú llegaste Dando nueva vida Tan perfecto Sin medida Tú llegaste Dando nueva vida Simplemente incomparable tu amor sin medida Tu amor sin medida En la cruz hice tu vida por llevar mi maldad En silencio me amaste tomando mi lugar Tu sangre derramaste por darme salvación Me amaste sin medida siendo yo un pecado En la cruz fuiste clavado y golpeado por mi Una lanza en tu costado por amarme a mi No alcanzo a comprender lo que hiciste por mi Mi nombre en tu piel Tu llevaste por mi Y en tus ojos encontré la razón Hice el sacrificio de amor Tu amor es la fuerza que te llevó a morir por mi Tu amor hizo estruendo en todo el universo Mi alma te canta rendida aquel que me amó Desnuda hoy mi corazón Y en tus ojos encontré la razón Fuiste el sacrificio de amor Tu amor es la fuerza que te llevó a morir por mi Tu amor hizo estruendo en todo el universo Tu amor hizo estruendo en todo el universo Mi alma te canta rendida aquel que me amó Desnuda hoy mi corazón Eso fue tu amor, el que mi vida transformó, el que mi vida hoy cambió. Aunque venga la tormenta muy deprisa, y el viento contra mí vuelva a soplar, si la fuerza de mis alas no es la misma, no hay duda, sé que tú aquí estarás. He de volar hasta el final, pues soy libre para volar sobre el cielo cuando hay tempestad. En lo alto sé que me llevarás, Jesús, por ti puedo volar. Tu presencia es como la suave brisa, que me eleva y me hace descansar. Y las nubes me dibujan tu sonrisa, me recuerda que conmigo siempre irás. He de volar hasta el final, pues soy libre para volar sobre el cielo. En lo alto sé que me llevarás, Jesús, por ti puedo volar. Hoy tengo libertad y sé que hasta el final, Jesús, tu voluntad será conmigo estar para volar. Pues soy libre para volar, pues soy libre para volar sobre el cielo cuando hay tempestad. En lo alto sé que me llevarás, Jesús, por ti puedo volar. Puedo volar, puedo volar, puedo volar hasta el final. Puedo volar, puedo volar hasta el final. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios, inúndame. Oigo mis latidos que me hablan de ti. Me recuerda que fue en una cruz Que mi deuda has pagado tú por mí Ocupando al que era mi lugar, Jesús, Jesús. Has sanado las heridas del ayer Y aunque lejos fui, ya te encontré Sé que adonde vaya tú, ahí estarás En tus brazos encontré la paz Jesús 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 Inúndame, 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 sacia mi ser Jesús Señor Sentido Señor Santo Estoy Santo Santo Señor Señor De ti Has sanado las heridas del ayer Y aunque lejos fui ya te encontré Sé que adonde vaya tú ahí estarás En tus brazos encontré la paz Jesús 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 Inúndame, inúndame Sacia mi ser Sediento estoy Quiero beber Inúndame de tu amor, mi Dios Inúndame, inúndame sediento estoy Inúndame de tu amor, mi Dios Inúndame, inúndame sediento estoy Inúndame, inúndame Inúndame, Isaiah Terościo Inúndame, inúndame sediento estoy Que fue en una cruz El universo tiembla al oír tu voz Un relámpago de gloria es tu voz, oh Dios Santo, santo, santo Dios poderoso Santo, santo, santo Dios poderoso El universo tiembla al oír tu voz Un relámpago de gloria es tu voz, oh Dios Santo, santo, santo Dios poderoso Santo, santo, santo Dios poderoso Lluvia de fuego hoy caerá Lluvia de fuego hoy caerá Se abre el cielo y cae tu gloria Derramando tu poder Rey de reyes poderoso Nunca nace de verte entrar Gritaré y cantaré Al cielo cuán grande es mi Dios Tu poder alumbrará El cielo y todos cantarán El universo tiembla al oír tu voz Un relámpago de gloria es tu voz, oh Dios Santo, 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 santo Dios poderoso Santo, santo, santo Dios poderoso Lluvia de fuego hoy caerá Lluvia de fuego hoy caerá Se abre el cielo y caerá Se abre el cielo y caerá Tu gloria derramando tu poder Rey de reyes poderoso Nunca nace de verte entrar Gritaré y cantaré Al cielo cuán grande es mi Dios Tu poder alumbrará El cielo y la tierra Dios cantará ¡Vamos, cántame! ¡Vamos, cántame! ¡Vamos, cántame! ¡Vamos, cántame! ¡Vamos, cántame!